Le cuento que en Usulután se registró la muerte de dos mujeres, sus cuerpos fueron hallados semicalcinados en un terreno de cultivos. Habitantes en el cantón Chahuantique, en Usulután, nunca habían estado ante un hecho tan escalofriante, así lo definen fuera de cámaras. Y es que Ana Cristina Torres Mendoza, de 40 años, y Yancy Noemi Torres, de 16, madre e hija, fueron asesinadas, luego sus agresores intentaron calcinarlas. En este desolado lugar fueron encontradas madre e hija sin vida. Las autoridades desconocen si aquí fueron asesinadas. Lo que sí es evidente es que en este lugar intentaron calcinarlas. Se le ven ciertas quemaduras, como les intentaron quemar en el lugar, pero no es que hayan estado totalmente calcinadas, sino que ciertas quemaduras en el lugar. Este lugar se encuentra en medio de terrenos cultivados. Lugar conocido como la Finca Morena. La policía explica con qué tipo de arma fueron ultimadas las dos mujeres. En la escena se puede notar que fueron asesinadas a razón de arma blanca. En el momento en que los cadáveres eran trasladados hacia medicina legal en Usulután, las autoridades explicaban que aún no tenían definido un móvil del crimen, tampoco capturados. Horas más tarde, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, responsabilizó a pandilleros de este doble homicidio. Y es que según el funcionario, un miembro de Pandillas pretendía a una de las víctimas. La madre de esta se opuso. Aparentemente, el grupo este de pandillas, uno de ellos, estaba pretendiendo a la jovencita. Y la mamá siempre trataba de que se alejara de su hija. Eso generó una respuesta intolerable y violenta en la que agarraron a la mamá y a la hija. Y les hicieron estas atrocidades, que nosotros realmente la condenamos, pero para decirles que se están haciendo todas las investigaciones y esperamos llegar a detener a los culpables. Madre e hija habitaban en la zona conocida como Elote, el bosque en Puerto El Triunfo. Habían desaparecido desde la noche del lunes 24 de junio. Linda Rivera, TCS Noticias.